¡Voilá! Vamos a continuar con táctico-polleces. ¡Ah, sí! Llegamos al tercer mundo por fin, pero siempre que empezamos en un mundo nuevo, empezamos en combate ahí sin contexto ni nada. Así que ahora veremos por qué estamos peleando. Ah, y además, el grupo lo tenemos todavía cansados de la pelea anterior, ¿vale? Pues digamos, Gato, Ann y Haru. Hay enemigos con los que habría que moverse bastante porque hay que atacarles por la espalda. Véase los de la sombrilla, estos que no se han ido, se han conservado de un mundo a otro. Pero bueno, ¿qué es lo que puede pasar? Llegamos a los más lentos, entre comillas. Excepto el gato, el gato corre. Pero sí, este mundo la parte buena es que por lo menos la historia... Oh, hijos de perrilla. Atención a todos los... No sé qué está terminadamente prohibido ya, pero lo han puesto arriba, no usar habilidades. ¿Por qué me lo censuras? A ver. Ah, ¿de dónde viene esa voz del altavoz? Sí, la mecánica de este mundo son altavoces. Por algún motivo. Decía que algo está prohibido, pero no he escuchado el qué, pero nosotros sí que lo hemos visto. ¿No tendríamos que haberlo visto? No puedo usar habilidades especiales, no personas. Qué raro, ¿nos acercamos? Mejor no. Recibido, aunque antes tendremos que despachar a estos... Los altavoces dictaminan las reglas de combate en su radio de acción, vale. No es en todo el nivel, es solamente en su radio de acción, se pueden evitar, vale. Mediante prohibiciones de acciones, cualquier unidad que se encuentre al alcance del altavoz y reluce una acción prohibida, recibirá una sanción. Igual, daño. Te pegan. ¿Te pegan? O no sé si había otras... ...sanciones, pero bueno. ¿Qué más da? La cosa es que tienen vida, también se pueden destruir. Y además, ¿para qué voy a hacer habilidades aquí dentro si no puedo matar a ese enemigo? Pensemos en triángulos. ¿Qué haría el triángulo? Me acuerdo que la presidencia del... ...del Consejo Estudiantil debería saber cómo funcionan. Eh... El Consejo Estudiantil no lleva la megafonía, ¿verdad? Eso va aparte. Pero bueno, da igual. Eh... Por cierto, tenemos que hacerle un arma a Makoto. No la estoy llevando a las peleas porque no tenemos un arma con Chetorrango. Que siempre está bien. Ah, y estos bloques verdecitos te curan. No me acordaba. ¿Qué haría el zorro? Veamos el mapa. Creo que no hace falta matar a los... ...cosas estas... ...para superar el nivel. Deberíamos encargarnos de ti primero, obviamente. Y luego entrar aquí dentro... ...con el correr. Pero no es obligatorio. También tenemos que dar toda la vuelta para poder pegarle a este enemigo. Un segundo, dejadme escuchar la música, aunque también está un poco floja, como siempre. La base de la canción... Qué interesante. No me había fijado cuando lo jugué por mi cuenta. La base... La base de la canción es... ...té-té-té-té-té-té-té-té... ...durante la gran parte del tiempo. Es súper parecido. A uno de los niveles del Doom. Que por su parte era alguna canción de algún grupo metálico... ...de algún grupo de heavy metal... ...que no sé ahora mismo cuál será, pero bueno. Es una canción del Doom totalmente Estamos en el infierno, tiene sentido Pero bueno, ¿qué estábamos hablando? Pegarle a este enemigo, ¿no? Vale, sí, pero el gato no Empecemos con la que menos corre Tú te vas a quedar por aquí cerca Tu arma tiene Sio, ¿eh? El problema de tener armas elementales es que hacen cosas elementales No esperaba que lo fuéramos a acercar tanto En este caso es una desventaja Pero si disparáramos por aquí dentro sería una ventaja Poder acercar a esos enemigos Ahora ya no Gato, tú eres el tonto que vas a tener que correr Ya sabes cómo funciona esto, ¿no? Pues a correr Uh, bonito triángulo Pero los he visto mejores ¿Triple amenaza creéis que contará como una habilidad? Solo hay una forma de averiguarlo No vamos a poder incluir a más gente, creo Pero se puede intentar Si solamente corriera un poquito más todavía Espera Subir aquí arriba me da distancia Pero no mato a nadie más ¿Merece la pena el riesgo para meter a alguien más en el triángulo? Yo creo que sí Siempre merece el riesgo que los triángulos sean mejores Ahora, probablemente el gato cobre Pero me da igual Como siempre decimos La vida es un recurso Si has superado un nivel con demasiada vida Lo has hecho mal Hay que superar los niveles siempre con un piscajo Estás en cobertura por lo menos gato Bueno, más o menos Haru, como es la que menos corre Debería quedarse a encargarse del enemigo este de aquí abajo Siempre puedo ponerle a disparar Al bicho este Pero tú no Que se encargue, como ya digo Fuca Eh, cierre el turno Ya, imaginaba que iba a ocurrir eso El problema del CEO Que nos la lío Y el gato sabíamos que iba a cobrar también Nada nuevo Ah Eso explica la zona de arriba Ocho turnos Vale, hemos podido cobrar ligeramente Eh, mira Se han apagado las cosas estas Maravilloso Pero por otra parte Va a tener que subir aquí más arriba más gente Si queremos derrotar a estos enemigos Qué cansinos que van a ser los enemigos estos Del paraguas Ah Tú Haru, entonces quédate ayudando En este momento exacto Por aquí abajo Tenemos que atraer a este Pero por otra parte preferiría No atraerlo tanto Es que el CEO es un problema Si pudiera hacerle un Aji O un disparillo En este persona por Ravis Aifo Y es que creo que no Ah, quería pegaros a los dos Es que lo bueno de la Como tienes mucho rango de disparo No hay ninguna forma de pegaros a los dos Es que podría atraer a este enemigo Lo cual sería un segundo turno extra Qué Mala suerte Por un cuadrado No puedo pegarles a los dos Para sacarle de la cobertura y todo eso El gato tiene buen rango de viento No, no tiene buen rango de viento Estoy pensando en Nucelar Nucelar hubiera podido pegarles a los tres Seguro Qué putadilla Utilizo el turno para que El gato reciba más movimiento Aún así me va a costar darle la vuelta a esta gente Piensa en triángulos ¿Dónde está el mejor triángulo? La posición en la que le he dejado a Ann Pocos triángulos va a haber Si hago esto a lo mejor Agh, porras El arma del gato la tiene bien Te mueve a la gente Eso también me descuadra un poquito Ay Dios Qué poca vida te he dejado Estás Mando a la gente fuera de los triángulos Maldición Y si utilizo Garula Lo mismo pasa También los muevo Eh, pero este rebote es ligeramente mejor Posiblemente se quede dentro del triángulo Voy a tener que perder un turno más ahí abajo Pero tenemos turnos de sobra El triángulo se puede mejorar Siempre se puede mejorar Aparte dejo al gato en una posición un poquito más segura Hablando de posición segura A lo mejor debería dejarle la zona de cura automática En lugar de Haru que está perfecta Ah, pero tendría que moverse Haru del sitio Haru no No va de eso Esto podría ser bueno El poder este de invitación de la dama Lo bueno de Haru se mueve poco Pero el poder que tiene de la estrellita Tiene un rango del copón Y mira la cantidad de enemigos que movemos Y los dejamos juntitos Para hacer un ataque luego Después a todos a la vez Ahora Esto vuelve a implicar a dejar al gato Que tiene no mucha vida Precisamente en primera línea De combate Pero que es lo peor que puede pasar Os he movido hasta cuenca Pero espérate que no hemos terminado Mi plan El único problema que tiene Es que hay triángulos Ya sabéis No hay triángulos Posibles aquí Están todos Indeparla Voy a dejar al gato Rodeado de tres enemigos Solo va a poderle pegar a este ¿No es el mejor plan Que haya tenido jamás? Sobre todo porque Estas no saben correr Ninguna de las dos Si solamente pudiéramos Mover a estos enemigos Pegándoles cuerpo a cuerpo Necesito un triángulo El que sea No se muere Matamos a uno Pero no matamos a la del Este Y me quedo sin coberturas Maldita sea mi estampa ¿Sería este el primer nivel El que sacrifico a un aliado? Nadie ha sido abatido Es una cosa Que deberíamos hacer No hay Absolutamente Ninguna posición En la que podamos Hacer un ataque A esos tontos De arriba No puedo atacar Desde una posición Con cobertura A la del Este Que mal rollo Tiene que haber curado Al gatete Por lo menos Si mando este A cuenca No me ataca Tanta gente En este turno No se porque he hecho Garula O sea Magaro en lugar De Garula Pero bueno O Garula Por lo menos Te fastidio un poco No me cures SP Cura mi vida Hola Au Me siento rodeado Habilidades prohibidas Otra vez Ala Mira que rangaco Parte buena Que sois tontos Y os habéis quedado Desbloqueados Descubiertos Pero aún así Tú eres tonto Ha vuelto a la misma posición La madre que le echó No me dejan mover A mi gato Esto será de ayuda Pero que malas posiciones Calla gato Estás bien Uuuu Por la espalda Pan Lo que hemos hablado Mejores posiciones Tenemos Me hace la pena Mucho librarse De ese Pero me encantaría Poderme librar Del pequeñico También Hay que hacerlo Hay que librarse De eso Gente lo primero Pero aquí había Alguna posibilidad De mejor triángulo Que no he hecho Uff Gracias por la recuperación De vida ¿Lo que haces en la cobertura? No deberías estar en cobertura Con uno de vida ¿Te queda uno de vida? No me lo puedo creer Topa ir a por esa de ahí abajo Bien Vale Todo va bien No hay problema Ni falta Cía Que me curaras Teníamos vida De sobra ¿El megáfono Es inmune al triángulo? Creo que no Pero tienen mucha vida No suele matar el triángulo A un megáfono De una Vale Esto es por el lado Esto debería obligarte A moverte ya ¿No? Ojalá pudiera encargarme De ti también A la vez Turno ¿Por cuál vamos? ¿Por cuál vamos? Turno 5 Vale Me libro de ti Y luego ya veremos Luego ya nos vamos A la izquierda No hay prisa Si podía preparar un triángulo Tampoco sobraría Si te cueras más vida Que coste que te hubiera pegado Poco el tal de no moverme Un momento No está activa La El megáfono ¿Verdad? Técnicamente podríamos quitar algo de vida Con Invitación de la Dama Pero me lo voy a guardar ¿Tenemos Tarukaja? ¿Siempre hemos tenido Tarukaja? Háztelo a ti misma Vale Ahora es cuando El gato hace esto Lo cual hace que se cubra Mirando para atrás Segundo Es que quita un huevo El bazooka Haru Se mueve poco Pero suele quitar bastante Con el bazooka Lo cual es bueno Y podríamos terminar Simplemente así Bombardear las ballenas Demasiados pocos triángulos Pero bueno Era el primerito día Es la primera vez que venimos aquí Pero bueno Me han dado personas Por Dios Tengo que empezar a fusionar Va a haber que hacer fusiones también A casco porro Y esas cosas Que hace tiempo que no hacemos En todo el mundo anterior No hemos hecho yo creo Historia Leer, leer, leer Por lo menos tienen voz Creo que esto lo ponía arriba Es el infierno del instituto O en otras palabras El instituto Y ya está ¿Vas bien? ¿Quieres irte? ¿Vas bien? ¿Del infierno? ¿Vas bien? ¿Habéis visto la lava? No ha dicho grande En absoluto En la frase que ha dicho Pero Después de jugar Yo por mi cuenta Más al Persona 3 Reload Y a este Creo que en la traducción Tiene que haber Algún tipo de automatización La traducción La traducción La traducción español En parte Tiene que estar Hecho de forma automática No me puedo creer De otra forma Porque por ejemplo ¿Cómo podía ver? No ¿Cómo podía ver El registro De lo que han dicho? Ah Ha dicho Este sitio Es demasiado Para mí Básicamente Es demasiado Es too much To handle No significa Que sea demasiado Grande Significa que es Demasiado Duro Para soportarlo Demasiado En general Pero me imagino Que un traductor Automático Eso a lo mejor Podría equivocarlo A lo mejor Yo creo Que el juego Los juegos Estos en la traducción Española Están hechos Con traducción automática Y después Esa traducción automática La repasa Alguna persona Y cambia cosas Pero sin contexto Es que no sé Porque es raro Sin contexto Algunas cosas No sabrías que poner Igual que los artículos Algunas veces Están equivocados Pero bueno Es 2024 No se pueden decir Esas cosas ya Pero bueno Sí Un momento Esta parte no tiene voz Por lo menos ya sabemos A qué hay otro lado de la puerta Qué pena que no hayamos Que no nos ha ayudado A volver a la casa Ah no Sí que tiene voz Nada Mira Consejo estudiantil Bueno tú no has ido mucho Al instituto Claro Futaba Tú no puedes saber Cómo funciona Es extraño Que tu cara Y tu pelo Sean del mismo tono Es raro Parece Como que fuera Todo parte De lo mismo ¿Eso es el club rebelde? ¿Eso es el club rebelde? Que suelten prenda primero Que suelten Me huele a chamusquina Ok Ok Sí A ver si adivino a dónde me vas a llevar Pero sabe Pero sabe que va a ser la cafetería Quiero decir Pensaba que a lo mejor Su refugio iba a ser La cafetería del instituto Que iba a ser casualidad Que iba a ser el Leblanc Otra vez Pero Ya que técnicamente El Leblanc Es una cafetería A ver si lo dicen Pues parece que nos hemos estancado No Está haciendo referencia A lo de Ryuji Por eso digo Que esta traducción Es sospechosa No Pero esto Se hubiera traducido Mucho mejor Mucho más Como que Ya se repite Como que ya El chiste Ya se ha quedado viejo Haciendo referencia A que ha reaccionado Oh Dios Es otro Leblanc Claro que es otro Leblanc Siempre es otro Leblanc Pero bueno Sí ¿Qué? 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 Están con la misma rutina ya, pero dice nos hemos quedado estancados aún así no funciona no sé Ah, sí ¿A quién hay que pegarle ahora? ¿Y podemos ir ya directamente en lugar de hacer planes turbios de ir a sitios porque sí? Censura en el nombre? Ok Solo hay un motivo por el que censuraríais el nombre pero por favor, continuar Ah, no podemos oírle decir el nombre ¿Qué es el problema ahí? Es raro, ¿verdad? ¿Qué crees que está haciendo eso? ¡Era suficiente de esa historia! ¿Vas a ayudarnos o no? ¿Qué? Justo para ser claros primero ¿Puedes saber cómo podemos salir de aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Te diré una cosa por ahora Esto es un secreto, ¿verdad? ¿Dónde? ¿Dónde? Vaya por Dios, qué casualidad Tenemos que hacer cosas antes de poder ir al jefe Vaya, bueno ¿Habéis probado la puerta principal? ¿Cuando no hemos venido a este mundo no hemos empezado fuera? ¿Cómo hemos entrado? ¿No vimos la fachada? Hay ventanas ¿Y eso? Las ventanas tienen que llevar a alguna parte Ve hacia afuera Unámonos al club rebelde Mira, no nos unimos a ningún club ¿Nos unimos a algún club? Persona 5 no te unirás a ningún club, ¿verdad? Vamos a unirnos a un club Quiero unirme a un club Sí, intento ir empezando rapidito ¿Por qué? Vale Os hemos dicho nuestros nombres Siento que Podría ser un detalle importante Da igual ¿Por qué? No Mientras no haya muchos con paraguas. Aunque primero... Hablar. Pero primero fusiones. Me gustaría. Persona obtenida. Nuevas armas disponibles en la tienda. A ver, las armas de la tienda no las voy a usar, obviamente. ¿Tenemos misiones? No. Pero lo que sí que me gustaría... Es ir a la habitación terciopelo. Nos va haciendo falta. ¿Cómo vamos de cuartos? Eh, fusionar. Todo lo que no esté registrado, honestamente, y luego ya me preocuparé en equipar al personal. Oh, Dios. Es que debemos tener... Por cierto, aquí se pueden tener más personas, ¿no? Sí, tengo un puñado. Normal que me salgan tantas fusiones. Pues lo que haiga. Pero por otra parte... No he estado haciendo las fusiones especiales. Tenía que haber hecho estas antes, ¿eh? ¡Uh! Ángel del infierno me gusta. Buen Nicolas Cage. Reduce el coste de las acciones de uno más. Aunque la verdad es que aquí hacer fusiones especiales casi da un poco igual. Pero, Dios, no he hecho ninguna, ¿eh? Hice una. Eh, a fusiones. Tíral, eh. ¿Quieres invocar personas? Claro que quiero. ¿Qué quieres ponerle? No lo sé. Aumenta el daño infligible al tener más... 50% más de los PS. Esto es lo más normal. Sí, pónselo. Nekosogun. Maravilloso. Seguramente te acabe fusionando en otra cosa, pero da igual. Tamlin, ¿cuál eres tú? Ah, tú. Aumenta la cantidad de experiencia de ganar en batalla. Da igual. Seguramente te acabe fusionando. Daño por atrás al objetivo. Esto podría ser bueno. Pensando que va a haber gente de estas que tiene que darle por detrás. Porque tienen sombrilla o paraguas o lo que sea. Sí, 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 sí. Nicolas Cage. A ti me gustaría conservarte. 20% de las acciones de uno más se reduce el coste de EPE. Bla, bla, bla. Y podríamos ponerte también... El espíritu de lucha me gusta. As de la velocidad también me gusta. Pero para esto tenemos a Yusuke. Aumenta el voltaje. Buah. Eh. Ok, no, esto es bueno. El alcance del ataque a distancia también es bueno. Pero siempre vamos a por la gente que no está cubierto. Así que por qué no. Aumenta el... Una pregunta. ¿Queremos aumentar el daño a la gente que no está cubierto? A lo mejor no. Porque si los mato no hay triángulo. Y el triángulo está más cheto a lo mejor que matar a un enemigo. Aumentame la distancia de ataque. ¿Todavía no hemos visto el accidente? Sí, lo vimos la última vez, me parece. Por fin salió. Simplemente explota la maquinaria. Tampoco tiene mucho. Se queda como atascado y explota. Eh, ahora sí. Hazme un jinete blanco. Pero a ser posible no sacrificando al ángel de la muerte. Lo necesito por motivos. Emboscada. Disparar objetivos. Ah, tener emboscada no sería una mala idea. Objetivos no ha cubierto. Por detrás. O experiencia por detrás. El problema es que lo vimos haciendo un arma. Y me quitó un poco de distancia. Pero bueno. Ah, Haritival. Restara mucho los peces de todos los aliados. Nah. Esto aumenta la aparición de personas raras. Si lo tienes equipado. Al terminar la pelea te lo pueden dar. Pero no sé realmente si merece la pena. Si al fin y al cabo voy a fusionar. Siempre hay gente que no tenga en el compendio. Voy a rellenar compendio de esa manera, supongo. Ponme la emboscada. ¿Por qué no? Si pudiéramos tener a varias personas con emboscada. A lo mejor no es una tontería. Tener a una sola no. Pero varios a lo mejor podría merecer la pena. No quiero sacrificar a mi ángel del infierno. Eso sí. Quiero usarlo. Así que tú. Cuando un aliado cercano recibe daño recupera PS. Se activa una vez. Anda, mira. Esto es nuevo. Pero ¿cómo de cercano? Dame bufula. Creo que congelar va a ser mejor que electrificar. Ya que después de congelar creo que es crítico garantizado. Creo. Creo. Tengo un nivel 51. Va a haber que hacer un puñadísimo de fusiones. Hace un montón que no hacemos. Mira todos los no registrados. ¿Kaiwan? Pues Kaiwan. Auto Tarukaja, ¿eh? Auto Tarukaja. Alguna va a fallar. Van a ser muchas fusiones hoy. Ginete rojo sin sacrificar a ángel del infierno a ser posible. Aunque tenga poco nivel, quiero usar a Nicolas Cage. Aumenta el daño infligido con cada ataque a distancia sucesivo. Ah, ok. As de la defensa mejor. Eh, por lo menos utilizan a la benza, ¿no? Como en los otros que dicen. Ah, no. A las dos chiquillas otra vez. ¿Cómo puede ser esta fusión nueva pero que la tengamos ya? Teníamos a Unicornio. Ah, mira, dais hoyo. Eh, cuando los peses deciden de menos, reduce el da... Eh, defensa. No creo que conservemos esto del buen ojo, pero intentémoslo. Si consigo personas raras que no sé qué significa, pues bueno será. Pero no voy a ponerme a farmear peleas para que me den personas. No tiene mucho sentido, pero vale. Grimmel Kala. ¿No es el elefante? Ey, mi elefante. Si le atacan dos veces reduce el daño reducido durante el resto del turno. Difícil que nos ataquen más de dos veces. Pero, uff, Mejido. Mejido. Daño todopoderoso, pero es que por otra parte Autotarucaja es Autotarucaja. Pero Mejido. Aún así... Mejido lo más probable es que no mueva a los enemigos de sitio. Un momento. ¿De qué me sirve el daño todopoderoso? Si ya no hay debilidades elementales. As de ataque. Me pregunto si tendrá algo especial. Mejido y Mejidola y todo eso ahora. Ya que aquí no hay elementos. No sé para qué sirve, pero vale. Uh, Kikurihime. No sacrifico al que no quiero sacrificar. Diarama. Me gusta la forma de esta persona. Me recuerda también a la de... Ajimiko, pero no tiene nada que ver. Está demasiado cheta, Ajimiko. Aumenta mucho el daño infligido cuando se ataca por detrás. Dos enemigos a la vez. Lo cual podría significar triángulo, seguramente. Eh, sí. Esta. La forma no falla a la venza casi nunca. Madre mía, de que haces fusiones a casco, porro. ¿Cuánto tiempo llevo sin hacer fusiones? Ah, la serpientilla. Reduce el daño recibido cuando se han estado alterado... Pfff, hasta de ataque. Un momento, por favor. Aumentar la duración de las habilidades de apoyo a los aliados durante dos turnos no estaría mal. Si lo pudiéramos combinar con Yusuke, ¿sabes? Mucha velocidad durante cinco turnos en lugar de tres. Oh, y si podríamos lanzar a lo mejor un autorrakukaja también, pero esto solamente es para una persona, no para varios. Eh, da igual. Nota mental. Si conservamos a la serpiente, dársela a Yusuke. Para tener supervelocidad mucho tiempo. No me voy a acordar, pero si cuela, cuela. O alguien que tenga eso de alivio continuado. Podría ser útil. Ananta. Darle ananta a Yusuke, recordémoslo. No me voy a acordar. Da igual. Objetivos no ha cubierto dos veces... Esto. ¡Me ha fallado la fusión! Bueno, da igual. Tiene autosukukaja y tiene... Da lo mismo. Creo que es una persona que no tenía de todas maneras, así que vale. Pero quiero a Pazuzu. Copón. Botón equivocado. Sí, autotarukaja. Ahora, como ya vimos la animación, no se ha visto la animación de fallar, pero es que tengo que saltarlas porque si no se tarda un huevo de tiempo. Es muy largo. Eh, mira, tenemos al perrito bueno. Buen chico. Demasiado poder para mí. Valkiria ya... ¿Tengo personajes que no sabía que tenía? Emboscada. Estos son un poco tontunas. Voy a darme un poco de prisa. No quiero fusionar. Me ha vuelto a fallar la fusión. Me ha fusionado Norna. Que también está bien. Escudo de estados alterados, más. Curamente... Eh, da igual. Ocurre dos veces. Nah, es una habilidad un poco tonta. Creo que... No voy a poder fusionar a Pazuzu. Me falta. Ah, un momento. No es Pazuzu. ¿A quién era el que me podía fusionar? Me piden sacrificar a mi ángel del infierno. Pero es que Tofans tiene nivel 35, demasiado poco nivel. Lo siento, Nicolas Cage. Pero te fusionaré en un perro. Puedo ponerlo de las reacciones de uno o más que se produzca el coste aún así, pero... Me sobran los PEs. Dame ojo de halcón. Ahora, hazme la fusión bien, que me han fallado dos seguidas. Es inaudito. Fusional está quedarme con una sola persona. O dos, o las que sean. Luego saco el resto del compendio y a tomar por sacos. Y total, nos sobran los cuartos. Eh... Distancia de retroceso a dos casillas. Qué tontería más inútil, ¿no? Pero... Lo de la duración de apoyo me gustaría conservarlo. Alivio continuado. Necesito a alguien con alivio continuado para Yusuke. Pero seguiré fusionando así a lo loco. ¡Emboscada dos veces! ¡Uy, mira! Interesante. Podría ponerle otra emboscada, pero no. Cuérdate, vida. Los cuartos están para gastarlos. Tenemos cuartos de sobra, yo creo. No los preocupéis por eso. ¡Ay, Dios! ¡Qué feo es este! Eh... Restaurar P... No, aquí el P sobra. Es raro, pero aquí sobra. Dame lo de las habilidades de apoyo. El perro feo este para Yusuke. Barong para Yusuke. Siempre que no lo vuelvo a fusionar inmediatamente, claro. Vale, pues Horus por ahora para Yusuke. Me han cojodido la fusion. Bueno, pues jinete negro para Yusuke. Voy a ver que no haya ninguna otra no registrada en el compendio. Vale. ¿Me vas a sacrificar al hombre polilla? ¿Hombre polilla más la muerte igual a Narciso? ¿En serio? Algo falla por ahí en esa... En esa ecuación. Pero, de nuevo... Narciso para Yusuke por ahora. No, porque va a ser... Estoy intentando pasar la misma habilidad. Si por lo menos pudiéramos conservar varias en lugar de solamente una. Pero quiero a alguien con la habilidad esta de apoyo... De alivio continuado. Básicamente. Aunque emboscada más es emboscada más, ¿eh? Podría ser interesante. Dame la emboscada. Como ve, tengo que sacar del compendio. Lo saco a Narciso, que es más suyo. Es más lo suyo. ¡Mi elefante! ¿Dónde está? Este es para mí. Aumenta el dinero tras conseguir un combate. ¿Veis? Este está hecho para mí. Mi querido elefante... Yo me quedo con la emboscada. Gracias. ¿Dónde está mi elefante? Vale. Y ahora... ¿Registrar? ¿Podemos registrar? ¿No? Gente de nivel 96. No vamos a llegar. Esto es... Que conste en alta ya. No vamos a llegar a sacar a estas personas. No las vamos a llegar a fusionar. No va a dar tiempo. El juego quiere que repitas niveles para llegar hasta este punto, pero es que es completamente innecesario. A los enemigos les pegamos palizas. Sácame... Narciso y luego ya veremos. Porque quiero a alguien con alivio continuado para el Yusuke. Pero antes... Forjame armas. No le dimos ningún arma a Makoto, así que tiene prioridad. Y ahora tienes para elegir. ¿Cuál tiene más alcance? Siete, ocho... No, espera. Cibercacería es la que estamos creando. Pacificador es la que tengo ahora. Vale, tenemos de nueve... Y de once, ¿eh? Si es que esto está cheto. Hacer las que tengan más alcance siempre. Aunque tengan menos daño, da lo mismo. Y a ser posible sacrifica a las personas con menos nivel. Porque son más baratas. Y ya está. No puedo esperar a comerme ese mono y meterla en un arma. Fantástico. ¿Quieres equipar el nuevo arma? Obviamente. Y ahora... Erina, ¿también quieres algo con más alcance a ser posible? Véase diez. Pero no tendré que sacrificar a mis... Personas que tengo ya sacadas, pero bueno. Lo que sea más barato siempre. Por lo menos es menos fea que el arma que tenía antes. Lo acepto a regañadientes. Diez de alcance. Esto empieza a estar cheto. Trece de alcance. ¿A dónde vamos? ¿Dónde vamos a parar? Y esto es para mí. ¡Uh! Qué divertido. Mierda, había una más barata. Quieto. Los precios. Los dineros. Que me empieza a costar esto. En la saca. Y tengo que sacar personas también. No está mal. Pero no es un volte especial acá. Pero tiene trece de alcance. Lo cual definitivamente acepto. Y doce también lo acepto. Quien pueda crear... Crear... ¡Hostias! A lo mejor no voy a poder sacar personas. Pero si lo piensas, da igual. Porque vamos a conseguir en los combates sucesivos. Lo primero es mucho alcance. Esto está demasiado cheto. Y mira que me guardé el dinero para poder hacer estas cosas. Así es caro. Y fijaos. El arma es exactamente igual que el arma que ya teníamos de diseño. Solamente cambia según el elemento. Por desgracia. ¿Quieres un Bloody Mary? Míralo. Siempre es... La de aquí abajo suele ser la que tiene más alcance. ¡No! Mi Narciso. Lo necesito para cosas. Pero bueno. Luego lo volvemos a sacar. Hemos creado un Bloody Mary. Espérate. Estoy asumiendo que esta es la que tiene más alcance. Pero sí. Siempre es la misma la que tiene más alcance. Mira. Post 10. Post 10. Y es caro. Hazme una escopeta. Mira. Esta es bonica. Me gusta. Equipalo todo. Ay, Dios. ¿Canard? ¿Será esta la buena? Podemos hacer el Louvre en plan pistola. ¿Cómo miro las estadísticas? 11 de alcance. Está bien. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que no tiene SIO para atraer a la gente hacia mí. Que eso siempre es bueno. Madre mía. Cómo están subiendo los precios. Lanzaganadas de viento. No está mal. Equipalo todo. Yusuke. ¿Tú también quieres? Comprobemos. 14 de alcance. Todos locos. Tírale. Caro, ¿eh? Bueno. Isis no tan caro. Por favor, si deseas de retirar a esta persona. No está mal. No, no está mal. Y creo... ...que hemos creado armas para todos. No me lo puedo creer. Ven. Sí, hemos creado la que tenía más alcance. No, vale. Y otra cosa que podría hacer, pero antes se me olvidó. Podemos desequipar las armas viejas. Y por desequipar, quiero decir desmontarlas. O sea, mandarlas a la porra. Porque definitivamente esto tiene menos alcance, ¿no? Sí. Desmóntalo todo. Ojalá hubiera algún botón para desmontar todo. Porque estas armas viejas, ¿quién las quiere? Yo, ¿no? Todo fuera. Tiene más alta que la anterior. Me da igual el alcance. Es el rey en este juego. Y la reina y un par de los alfiles también. Devuélveme mis cuartos que hay que sacar personas. Pero bueno, no me va a salir tan caro. Como ya hice personas de esas antes y no había roto las armas. He recuperado mi inversión, más o menos. Vale, la saca está a salvo. Porque esto habrá que hacerlo... Aunque creo que estas armas sean posiblemente las que tengan más alcance ya. A lo mejor si quisiera ni siquiera debería hacer más armas. Creo que más alcance que 14, por ejemplo, para Yusuke no existe. Así que me podría quedar como estaba. Pero necesito personas de nuevo. Saquemos a... Narciso va a empezar. Y luego, pues sacaremos alguno más de estos. ¿Quién más quieres? Lo más burro que tengamos. Jinete negro, pues jinete negro. También tiene un alivio continuado. Bueno. Y Norna, pues Norna. Norna tiene emboscada. Eso es... Interesante. Vale. Y ahora ya tengo cuartos para uno más, nada más. No, el perro es demasiado feo. Emboscada plus. Ok. Tener unos cuantos con emboscada a lo mejor sería entretenido. Se me ha olvidado equiparme a las personas. Pero puedo hacerlo aquí. Personas. Protagonista. Siempre ha habido clases. Tú el elefante. El gato me da igual por ahora. Yusuke. Que no se me olvide equiparte a Narciso. ¿Tú quieres a alguien con emboscada? Sí, emboscada. Tú, gato. Viento no que ya tienes. Tú no sé si haces habilidades de apoyo. ¡An! Creo que tiene alguna habilidad de apoyo, ¿cierto? Te pondré esto. Y a ti esto. O mejor a ti, que no tienes una mierda de movimiento. Vale, me faltarían dos personas. Pero me van a dar personas cuando combata por ahí. Así que tampoco pasa demasiado. Vamos a charlar. Y vamos a hacer la siguiente misión. Por Dios, por lo menos para hacer algo hoy. Un edificio repleto de misterios. Es un instituto. Los únicos misterios que hay es cómo funciona la trigonometría. Pero lo estamos resolviendo ahora. En los combates y eso. Ah, un respiro. ¿Qué ha dicho el gato? Por fin un respiro. Este lugar parece distinto a los demás en los que hemos estado. ¿Te refieres al LeBlanc? Con Marie. Dejad de decir ese nombre. Yo sí que el metaverso era un país entero. Ahora es un instituto entero. Pero según los representantes no existe nada fuera de este edificio. ¿Tú les has visto la cara? ¿Tú te crees que te puedes fiar? ¿Tienen la gorra que les cubre toda la cara? ¿Absolutamente nada? ¿Qué significa eso? ¿Qué más? Es la misma frase. Si lo que dicen es verdad, todo el metaverso está concentrado en este edificio. ¿O no? Un mundo contiene un instituto distorsionado, lleno de puertas espeluznantes. Y trae esas puertas un lugar bizarro infestado de legionarios. ¿Qué idea más triste para un mundo? Podrían haberse esforzado un poco más, ¿no? Me acuerdo que hay otro gobernante aquí que no te me ha dado bueno. ¿A qué clase de mente malvado tendremos que enfrentarnos esta vez? Buena pregunta. Un momento, si este lugar también forma parte del corazón de Toshiro. ¿Significa eso que el gobernante es alguien que conoces? ¿Se podría decir que sí? Siento decepcionados, pero ni yo mismo lo sé todavía. Todavía. Como siempre, esto no ha cambiado. Ya lo descubrimos, no te preocupes. Ahora, ¿tengo una ligera sospecha? Sin embargo, este lugar me da una sensación extraña. Es como si lo conociera, pero al mismo tiempo no. Será tu instituto, tío. Es tu mente, es tu instituto, seguro. Eso no es parte del misterio, creo, ¿verdad? Estarás recordando tu instituto. No tenemos que contratar a nadie que interprete sueños ni nada para descubrir eso. Eh, no te estreses. Tú solo avísanos si recuerdas algo más. La simbología es... Ausente en esta situación. Es rara, pero yo me siento igual ya, porque... Hace tiempo que tenemos que saber de cuál es tu rollo y creo que ya va siendo hora. Así que no te preocupes que la historia también se centrará en ti ahora, después. No sé por qué, pero tengo una sensación rara desde que hemos llegado. Es como si el argumento estuviera empezando a atrapar entre sus fauces para que de verdad podamos saber de qué va esta historia. Si soy sincera, no me gusta, en absoluto. Me sorprende que digas eso, Erina. Lo siento, no quería preocuparos, estoy bien, de verdad. Seguro que me acostumbro rápido ya, pero podrías... Puedes hacerte... Puedes quitarte un momento el pelo de la cara, no es por nada. Y tú quítate el guante. Entonces estamos en el instituto, vosotros vais a un sitio como este casi a diario, ¿verdad? Bueno, se parece a este, pero los de verdad están más animados y ya no es de gente. Vaya, suena bien, también existen... Y también existen toda clase de personas, ¿no? Sí, a veces te tocan profesores de mierda u orientadores que se meten en tu vida. Y no te olvides de las presidentas de el consejo estudiantil. Ah, sí, eso también, son como la policía, pero con puños de acero. No sé de qué estáis hablando, yo solo castigo a las sombras y a los legionarios. Y a los alumnos de cursos inferiores que no saben cuándo cerrar el pico. ¡Perdónanos, maestra! Eh, parece que os pasáis bien al instituto, ¿eh? Creo que te has hecho una idea de... Te has hecho una idea que no es. Cambiando de tema, solo tenemos una pista, y son esas llaves. Como ahora estamos en un lugar totalmente nuevo, quizás sea buena idea planear la formación del grupo. Gracias por los puntos gratis. Sí, consejeros, era Maruki el enfermero. Que no sé si era enfermero o qué era. Oye, ¿qué está haciendo con la cafetera la bicha rara del mundo este? Bueno, a lo que íbamos. ¿Podemos... ¿Usar puntos? 31, a lo mejor. No lo suficientes, yo solo quiero el movimiento, gracias. Hasta que no tenga 35 nada. El resto de gente, algunos han conseguido ya su movimiento. ¡Uh! Trascorrer. Eh, no es malo. Toma. ¡Noar puede caminar! No me lo puedo creer. ¡Milagro! Y por Noar quiero decir Fuca. Tú también caminar. Todo lo que sea movimiento, es el momento del movimiento. Y alcance de habilidades, tampoco me voy a quejar, ¿sabes? Y más PE, por favor. Gracias. Lo acepto a regañadientes. Es el momento, la gente puede moverse, no lo puedo creer. Ahora va a ser ligeramente más fácil todo esto. Y al protagonista le queda una partida para poderse mover un poquito más. No está nada mal. Tira para adelante. Ah, ¿era psicólogo? Ah, qué más da. Pa' lo que hacía. ¿Cómo has dicho que se llamaba? ¿Cómo has dicho que se llamaba? ¿Puedes escribirlo en un papel o eso tampoco te está permitido? ¿Y no tienes ningún problema con los integrantes del equipo? Da igual. Continuar. ¿Tú también tienes miedo? ¿Te ha afectado algo? ¿Este instituto te trae algún recuerdo? No, nada. ¿Su gobernante? ¿Cómo te va? A lo mejor solo alrededor tuyo. A lo mejor solo alrededor tuyo. Si así, entonces mi dinero estaría en tu recente cambio de mindset. Quiero decir, si este mundo exista en tu corazón, te daría sentido para los cambios en tu estado de mente para influenciar el lugar. Oh, ¿y es porque Toshiro decidió que va a volver? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la razón? ¿Cuándo Toshiro se embolden, así se estaban los demás seres? ¿Eso ha ido de la rana 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 de la rana? ¿Es que no hay que respetar tus padres o la vida será... Sí, sí, sé, sé, sé. ¿Por qué, tú? No estoy enojando con esto ni más. Tío, el patio es igual que el nuestro Ahora, ¿los institutos de Japón me lo parecen a más que a mí o son todos casi iguales? ¿Los deben construir o a lo mejor siguiendo la misma filosofía que el hecho de llevar uniformes o algo así? Que sean todos súper iguales, súper parecidos, para que, por eso, para que sean todo igual. Pero son todos muy homogéneos, tienen todos un diseño muy parecido, todo muy blanco, muy... con los mismos elementos, ¿no? Ah, sí, la puerta. Los legionarios también, no hay duda. Tienes que trabajar un apetite. Alto horror. Claro. Lo que sea de la otra parte, lo haré un poco corto. ¡Feliz, Makoto! Esos legionarios no te asustan, como algunas otras cosas, ¿eh? Hola, Earth to Toshiro. ¿Algo te asustan? Hombre... Algo te molesta, el hecho de tener que atravesar una puerta al infierno, pues no es la mejor sensación, supongo, pero vamos para allá. ¿Por la música? ¿En el Doom, probablemente? Tienes una edad adecuada para haber jugado al Doom en su época buena. Tú eres de los míos. Oh no, botones y subir otra vez. Porras, no me lo esperaba, vale. Ah, ahora todo el mundo está descansadete. Aún así, Yusuke Makoto, que hace tiempo que no va a la partida Makoto porque no tenía arma. Yusuke porque correr siempre es bueno. Erina, tal vez, para rellenar. Venga. Ah, pero es que veo uno de esos. Voy a enseñarles quién manda. Ah, eh... ¿Os acordáis cuando dije que los ninjas no iban a volver a salir? Me equivocaba. Mira, hay otro ninja. ¿Cómo que no has visto nunca ninguno de esos? Si vimos a un ninja en la otra partida hace... ...un par de semanas, tal vez. Espera, no sabemos de qué es capaz. Esperemos a ver qué hace. Es un ninja. Me da la cara. Es un ninja. Tiene la bufanda. Todo el mundo sabe que las bufandas solamente se pueden llevar en invierno o si eres un ninja. No, no, no. Dejad que nos ataque hacia arriba y hacemos la peligrosa. Quedamos primero. Venga ya, chicos. Centrad vuestros ataques en ese primero. Ok. Pensaba que no había más ninjas. Pues... A lo mejor aparecen en esta partida y nunca más ya. Porque recuerdo que no volvían a aparecer luego después. ¿Y cómo subo? A ver, tú eres un ninja. A mí no me engañas. Es un gramófono ninja, pero a un ninja aún así. ¿Cómo subo? Primero, turnos 10. ¡Hala! Se han pasado. ¡Ah! No puedo subir. Estoy encerradito, de hecho. Cuando le ataque ocurrirá algo que bajará las plataformas, supongo. No me acuerdo de este nivel nada. Bueno, pues ¿quién quiere hacer los honores? Perdón. ¡Ah! Freila tiene demasiado rango de acción y hay gente muy agrupada. Vas a atacar Erina tú. Voy a estornudar otra vez. No. No. He mi amnesia. Espero que eso no haya fastidiado lo que fuera a ocurrir. ¿No puedo salir de aquí, de verdad? Mira el rango de Maffrey. Esto podría ser útil. ¡Ah! Sí, perdona, Yusuke. Había olvidado el detalle. ¿Puedes moverte un momento? Maffrey. Nucelar. Se dice Nucelar. Eh, por desgracia voy a tener que atacar a los tres a la vez. ¿Para qué quiero este turno extra? No lo sé. Pero lo quiero. Hola, no hay triángulos aquí para nadie, ¿eh? Te voy a seguir atacando a ti, pero... A lo mejor con el megáfono se cambian los botones ellos solos. No me acuerdo de este nivel nada, te lo juro. Estoy completamente encerradito. Hay algo que me he saltado. No puedo subir ahí arriba, de verdad. No puedo salir de aquí. Dudo que esta emboscada sirva para algo, pero es que tampoco puedo disparar. No sé cómo le ves. No tengo la más mínima. ¡Ah! Matar al enemigo antes casi me la lía. Ya recuerdo estos enemigos. Vale, son de este mundo. No son ninjas, son una especie de proto-ninjas. Son ninjas, pero no se multiplican. Hacen el cambio. ¡Qué narices! Parece que te han convertido en un monstruo. No te preocupes, eso no cambiará nuestra amistad. No es el gato el que está en este nivel. Creo que te confundes. Lo único que ha hecho es cambiarse el uno para el otro. Un enemigo que se cambia de lugar con quien lo ataca. Esto va a ser un problema. No, esto es un puzzle. Es un puzzle. Si actuamos con astucia podemos sacar ventaja. Está atento si se presenta la oportunidad. Congelarlo es malo, entonces. Tipo de transporte. Cuando te transporta, pues se cambia. Ya lo hemos visto lo que ha ocurrido. Siempre que les atacas se cambian por ti. Lo cual es un poco cansinete. Pero bueno. Salvo que les congelemos, claro. Ojalá tuviéramos un triángulo mejor. Pero bueno, acepto. Ya tenemos a alguien arriba. Que es lo que necesitamos para cambiar los botones. Así que ya está. El puzzle ha sido resuelto. Puedes morir en paz. Y tú sigue haciendo frail a esta gente. Sigámoslo moviendo porque sí. Eh, da igual. Ahora es cuando. Vale, hemos abierto el mapa. Podemos aprovecharlo de alguna forma. Esto es romper la cobertura de enemigos cercanos. Todavía no sé a qué se refieren. Porque yo no veo que realmente se les rompa la cobertura nunca. ¿Qué haría el zorro? Pensemos en un bonito triángulo. Necesito que alguien no se muera. Gracias. Porras. Amakoto no va a estar suficientemente dentro del triángulo. O sí, espera. Ahora sí estamos hablando de triángulos. Vale que se me queda un tonto ahí vivo, pero bueno. No hay nada que no se le pueda poner remedio enseguida. Mira el rango. Mira qué bonito el rango. No se va a morir ninguno de los dos. No me lo puedo creer. Quitamos poco a lo mejor, pero el rango es el rango. ¿Puedo matar a alguno? Poder puedo. ¿Y 10 turnos me han dado para este nivel? Si una vez que consigues subir arriba... Vale. Esto lo explica todo. Esto me está pidiendo un triángulo, pero hace falta... Ah, tenemos un ninja. Dos ninjas. No, uno. ¿Makoto tiene un turno gratis al lado? ¿Por qué no te has puesto en cobertura, colega? Como seguramente haya que usar el botón... Estás en buena pero mala posición a la vez. No me voy a poder acercar tampoco mucho mucho. ¿Quién va a usar el botón? O uso siquiera el botón... O me teletransporto. Si me teletransporto, ataco. O sea, que mejor no. Aparte, estos enemigos... Parece que no se les puede hacer uno más. Ah, no, no. Sí que se les puede hacer uno más. Si subo, sí. Si subo, tú bajas. Pero sigues estando en cobertura. Experimento. Interesante. Muy interesante. Porque... Podríamos hacer algo como esto, por ejemplo. ¿Cuánto es difícil? Todas las líneas son rojas. No sé cuál es la línea del... Triple ataque. Aquí solo pillo a uno. Y aquí pillo a dos. ¿Verdad? Ciertamente. No, que Yusuke se mueva de sitio... Creo que no hay mejor triángulo que este. Ahí. Se me ha quedado el tío ese de ahí arriba. Bueno. Ahora. ¿Qué haría el zorro? Si tuviera emboscada a dos... Podría joder a dos de estos. Yusuke no sé si va a poder llegar a ayudarme. Quietos, espera. Ladrón Fantasma me da una acción consecutiva. Vale. Tú sin duda... Tienes que hacer esto. Y tú vas a hacer esto. Ataque clones. Mierda. Mierda. El botón. Estás encima del botón. Ah, necesitaba bajar para atacar a la gente de ahí abajo. ¿O no? A lo mejor no. No he dicho nada. Pero el triángulo me lo joden. No puedo bajar ahí abajo, salvo que dé una vuelta del cobón. No llego. Ah, lástima. Todo fuera por el triángulo, pero no funciona. Tomar a este. Yo bajo. Clones. Matar a ese bicho. No sé si los clones atacan o qué hacen. La verdad. No sé si los he usado nunca. Cambio de sitio. No he usado a los clones. No sé qué hacen los clones, honestamente. Todos se mueren, obviamente. Han bajado solamente son para hacer de cebo. Pero bueno, que me dan el turno extra. Que eso vale más que nada. Y ya está. El tonto tenía que estar en el botón. Es que no falla. Pero esta vez he tenido los triángulos en cuenta. Deberíamos poder. De sobra. Fácil, sencillo y para toda la familia. Una serie de turnos era mucho para esto. Y ahora equipar personas a la gente que no tiene equipadas personas, que tampoco estaría mal. Dame mierda. Narciso ya lo tenemos. Tenemos un banda, una nueva nada más. Pero por lo menos para Ryuji, que se ha quedado sin persona y creo que el gato. No estaría de más. Una tirita. ¿Cuántas tiritas te has tenido que poner en tu vida para que esa en particular te traiga algún recuerdo intenso? ¿Pocas heridas te has hecho tú? Ah, ok. Ahora sí que historia. Eh, mirad, el argumento se presenta. ¿No era hermana? Es excompañera barra posible interés romántico muy clarísimamente, pero bueno. Eh, mira, tienes dos ojos. Y el pelo no puesto encima de uno de ellos. ¿Cómo es eso posible? Y por cierto, pelirroja. Pero bueno, sí. Eh, era la otra opción. Era la otra opción. Pero tenía... Estaba claro que era alguna persona, alguna del pasado. Pero bueno. Me pregunto si te va a ir todo bien. En estos eventos de flashback. Ya veremos. ¿Ves un poco de sentido? Reciproca que, más o menos. ¿Vamos a ver? No me parece, pero no creo que nos encontramos. Quizás tú me equivocaste como alguien de otro lado. No. Eres definitivamente quien me equivocaste como alguien. Toshiro Kasukabe. Presidente del presidente. Bueno, supongo que ya no me equivocaste. ¿Qué tienes que discutir conmigo? ¿Cómo sabes que el uniforme es del último año? ¿Qué le distingue? No, 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 no. Interesante. Simplemente estaba dándonos un poco de exposición, pero si es porque me cuentan mi vida a mí. Oh, sorry if I upset you. I'm just interested in you, I swear. ¿Clase de forma de...? I mean, getting beat up by a whole gang of delinquents? They don't even do that in manga anymore. Bad. No, 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 no. Okay. Okay. So you saw that? What happened on the scene. Once I knew what was going on, I had no choice but to get involved. I also only became student council president because it'll look good on my college application. Besides, my father told me I need experience as a public figure to ensure I can take up the family's work. But never mind all that, I'm digressing. What I mean to say is I've learned a valuable lesson about poking my nose into other people's business. Huh. Still, you ended up rescuing the kid, right? Well, those miscreants seem too tired to go back to bullying him once they had their fill assaulting me. Don't you have somewhere to be? It's well past time for students to still... Oh, right. I haven't introduced myself yet. ¿Cómo te llamas? I'm Eri Natsuhara. Nice to meet you. Obviamente. No me acordaba del nombre. Hola, me llamo Erina y no sé qué más. Vale, okay. Kasukabe-kun, I've got a hunch about you. This is where you usually hang out after school, right? I'll drop by and bug you again later. Huh? See ya. Oh. Oh, my bad. I meant to give you this earlier. Here. See ya. What are... Some bandages. What are you doing? What's it going to do? What's it going to be with? Hey! What was that? Yeah. I bet we saw the same thing. ¿Esa es la parte que más os ha sorprendido? Erina, ¿por qué el cambio de pelo? ¿Qué joven era? ¿No ha cambiado en una pizzea y la chica? ¿En serio lo preguntas? Da igual. ¿Pero en serio? ¿Qué te has hecho en el pelo? ¿Por qué violeta? ¿Es porque tienes miedo que te sustituyan por alguna negra si hacen la representación Disney de esto? Porque está prohibido tener pelis rojas. ¿Cómo que por qué recuerda? Tú eres tonto. A lo mejor se debe a este reino. A lo mejor es que... pasó algo. A lo mejor se parece un poco a alguna... ¿no? No tiene sentido. Que no... Esto ocurre básicamente al final de la historia del Persona 5. Todo esto ocurre cuando ya está la venza. Todo esto ocurre cuando hemos sabido... Cuando hemos tenido que hacer la trama esta, ¿sabes? Después del interrogatorio y todo el rollo. Que hacéis cosas como muy de ladrón fantasma y esas cosas, ¿no? Como cosas de listos. Y como cuando ya sabéis que, oye... Si está la venza... Es que ya sabemos la trama de lo de la venza. Que también son cosas chungas y un poco de... Mira... Hacer cosas... Ya estamos acostumbrados a cómo funciona esto de... Del mundo de la imaginación, imaginación y todo eso, ¿no? No puede ser que no asumáis... Que Erina... Tiene algo que ver con todo esto, ¿no? Es que no tiene sentido. La historia de estos juegos lo hace otra gente que no es la del juego original, ¿verdad? No puede ser, ¿no? Que sea... Todos los personajes... Se vuelven muy tontos. Posibles miniaturas. Sí, los flanderizan a los personajes mucho en estas cosas. Esta es buena. Pero... Y tiene que haber un pero. ¿Y luego? Siguiente combate, entonces. De todas formas, no entiendo por qué hacen las cosas así. Esto de que los personajes... Que supuestamente puedan jugar al juego sin haber jugado al original. ¿Qué gente va a jugar al Persona 5 táctica que no haya jugado al Persona 5 original? Es una... Es... Es un grupo de gente que no existe. El único atractivo que tiene este juego es que es Persona 5 otra vez. Es más Persona 5. Porque el táctico de este juego es muy sencillo, demasiado sencillo. La única gente a la que le pueda atraer esto y la estética de los personajes, como así en plan chibi, no va a atraer al público nuevo. Podrían... Haberlo hecho después de la historia del 5 o algo así. Igual que hicieron con Strikers. Strikers lo bueno que tiene es que es después de la historia del juego original y es como, eh, mira. Los personajes no son tonticos. O no lo parecían, vamos. Yo creo que estaban bien caracterizados en Persona 5 Strikers la gente. Excepto a lo mejor la escena así tontuna de lo del viaje en coche de Haru, pero en lo demás... La gente hacía cosas más o menos... Normales. En los Arena continúan la historia del 4. Y la gente... Eh, tiene sus cosas. Pero no me acuerdo, la verdad, del Arena Ultimax. Avanzaban... Creo que no estaban mal tampoco. Tampoco. Eh... Pero este... Meh. El Strikers por lo menos estaba bien. El Strikers... La gente había cambiado ligeramente la personalidad desde el normal. Es más... Tenía más sentido este. Meh. Te lo puedes saltar. Hay un poco demasiado resemblante para que sea una coincidencia, ¿eh? Totalmente. Incluso tienen la misma química juntos. ¿Por qué? Creo que... Estoy... Bueno, digamos, podemos ver parecinos, pero... No me importa lo tanto. ¿Verdad, Toshiro? ¿Verdad? ¿Qué me decís? Eh... Es más como... ...se está en la mano de tu mano y estás lo quemando. Sí. Bien. Es como una pancaca. Bueno... ¿Es realmente como todos me ves? Tengo que admitir, pero hay una cosa que ha quedado en mi mente. Me ha quedado nagando desde que llegamos a este mundo. Cuando vi las visiones de la memoria de Toshiro, me sentí algo estirando en mi cabeza. Esa chica. Ella es alguien de tu propio mundo, ¿verdad? Desde que escuché que estamos en un mundo creado de corazón de Toshiro, he estado pensando... ¿Qué soy exactamente? Ah, no habíamos. Sí, nosotros también tenemos alguna idea, pero ¿no tuvimos esta conversación ya? De... Oye, yo no soy de verdad y todo eso. ¡Ánimate! Pronto lo descubriremos. Pase lo que pase. ¿Qué? Sí. No importa lo que sea, en el final, soy todavía yo. Acabaste. No importa lo que seas, siempre serás tú. Justo como Mona, siempre serás un cat, ¿eh? ¿Para qué? Pérregar la propiedad transitoria, hermano? Y manté mi la salida de tus analogías. Gracias, chicos. Pero no uses de pensar en eso ahora. ¿Cómo se riempiremos a esto? Tenemos tres más cosas que encontrar, ¿no? por lo menos mira, son cuatro combates y luego ya podemos entrar al jefe, seguro que no va a pasar nada chungo entre medias eh, misiones, me han dado una misión lo he visto misiones igual a bueno, pero no lo voy a hacer hoy pero por lo menos tengo algo para el próximo día oye, interesante me gustan las misiones Haru le pide a Yusuke ayuda para moverse con su hachan o sea, jodió, si es que eres más lenta menos mal que he comprado ya la ventaja y tienes a Yusuke con autosuku caja para ayudar no sé por qué he entrado aquí, quería hablar ya que estamos dejemos los diálogos hechos hoy dejaremos todo lo más entretenido hecho, fusionar y diálogos hablar, por favor, hablar, y luego hacemos las misiones el próximo día gracias, vez de lo siento Eri, me sorprendió haberme olvidado de alguien tan destaruda como ella y seguro que nada más se ve que has pasado por muchas cosas, ¿eh? sí, desde luego mis recuerdos siguen estando borrosos pero eso lo tengo claro sí, al menos de eso estoy seguro ¿de qué? me parece la clase de chica que hace la escala de su manera, ¿eh? sí, esa fue una de las muchas cosas que aprendí de ella me acuerdo de una historia en particular no es nada especial pero me impactó mucho más trama ha desaparecido, ¿dónde está? ah, te sirio, quiero hablarte de las peleas que se montan entre los alumnos por los aperitivos de la tienda escolar ah, ¿qué pasa? pareces enfadado no encuentro el uniforme de actividades del consejo estudiantil el informe, no uniforme el informe de actividades del consejo estudiantil y la fecha de mi tiempo a entregarlo es hoy ¿tienes alguna idea de dónde puede estar? tú fuiste la última que lo tuvo la única última que lo tuvo entre sus manos lo es aquí cuando terminé de revisarlo durante el descanso pero cerré la puerta con llave por lo que aquí no ha entrado nada desde que nos fuimos así que un momento, no estás diciendo que he sido yo quien lo ha perdido, ¿no? qué feo por tu parte, te sirio cómo puedes mirar así sin más que es culpa mía no te estoy echando la culpa solo quiero que intentes recordar lo que has hecho jolín, sé que no soy un ejemplo de persona organizada pero estás haciendo todo de mí misma he buscado por toda la habitación a lo mejor lo tienes entre tus cosas y si miras otra vez dejé la mochila en clase a la hora de comer así que es imposible que... ¿eh? oye, te sirio, son imaginaciones mías o de tu maleta sobre ser una carpeta han tenido que hacer los sprites ¿vale? el dibujo de este personaje en este flashback poniendo cara como de decepción cosa que seguramente no se va a repetir en todo el juego pero sin embargo eso... eso lo han hecho han tenido que hacerle una imagen aposta para que tenga esta expresión exacta este personaje que solo va a usar en este momento igual que como cuando hicieron una imagen de Toshiro cogiendo en brazos o de Erina cogiendo brazos a Toshiro o Toshiro cogiendo brazos a Erina cuando la herían de bala en el primer mundo o algo así cosa que no se ha repetido en todo el juego y sin embargo no podían haber hecho un par de enemigos más distintos siento que... el tiempo lo dedicaron más a esta parte del juego a los diálogos que no a... venga, vamos a hacer un par de enemigos más ¿sabes? ¿eh? ¡ah, ahí están! eh, Natsuhara, lo siento ah, venga ya no pongas esa cara a la gente se le olvidan las palabras importantes cuando no pasan por un buen momento no, no es eso te acusé de haberlo perdido aunque al final era culpa mía lo siento, de veras qué vergüenza me da haberte echado las culpas a... a echarle las culpas a alguien sin pruebas lo siento, de verdad vale, vale ya está bien no, de verdad que lo siento te prometo que no volverá a pasar he dicho que ya está bien te prohíbo volver a pedir perdón en lo que queda del día pero... a ver, Toshiro si intentas decir gracias en lugar de perdón me harías mucho más feliz si en lugar de tanto disculparte me dieras más las gracias ¿se aplica en este caso? mire, te ayudaré repite conmigo gracias por ayudarme a buscar el informe a cambio de traer los deberes de física Natsuhara, esto... gracias no hay de qué tienes razón siento mejor decir eso jaja, sí, me gusta si alguna vez vuelvo a pedir perdón como un loro dímelo, ¿vale? prometido genial, en cuanto a los deberes respecto a eso verás deberías hacerlos tú los deberes si no no te vas a enterar de nada pero no te preocupes que te ayudaré cuando lo necesites si quieres nos ponemos ahora tan correcto como siempre bueno, así soy es una chica genial la verdad es que era única aunque ahora hay dos de ella siempre que la original no... bueno, ya veremos consiguió cambiar mi punto de vista sin mucho problema pero también me enseñó a comunicarme mejor con los demás ¿qué sucede, Irina? ¿va todo bien? ah, nada ¿pero no crees que deberíamos empezar a buscar las llaves? no nos sobra tiempo, precisamente tienes razón perdón por la perorata sí no pasa nada cuéntanos más cosas sobre Natsuhara y sobre ti conforme te vayas acordando ¿vale? claro si es que si es que eso ocurre ¿qué pasa? que aquí no tenemos no tenemos televisión para ver los culebrones tenemos que montarnos nosotros Natsuhara esto gracias me ha tan sudor de frío si me empiezan a doler las costillas muchísimo como si hubiera estado corriendo dos horas seguidas para que igual a trauma ya no si es lo normal en estas cosas seguro que le fue todo bien a Irina Natsuhara si es su auténtico nombre maravilloso pues guardemos porque definitivamente va a ir todo muy bien que es lo peor que puede pasar nos vemos el próximo día a ver si la semana que viene la parte buena es que creo recordar que el el mundo número 3 no tiene muchísimos combates pero tiene bastante y ahora ya vemos de que va a ir la trama por fin tiene bastante trama de eso entonces pues eso la trama nos vemos por lo menos ya empieza la trama tenemos trama porque hasta ahora estábamos aquí un poco pues que hacemos pues no se pues pasar el rato derrotado a unos cuantos dictadores y eso lo normal pero por qué no se ahora por lo menos pues eso nos vemos la semana que viene con más movidas de estas el live stream ahora ya veremos si continúa o no venga hasta luego adiós la semana que viene la semana que viene Gracias.